saludos y bienvenidos al canal como están como están pasando ya vieron el título del vídeo te voy a hablar de esta bolsa que ya la he usado varias veces y como ya la he usado varias veces quiero dar quiero dar mi opinión para que ustedes vean y nada es una bolsa bastante buena y esta bolsa que está aquí mi gente esta bolsa ya la he usado varias veces esta bolsita yo la uso yo la compré en sí para meter a basura a todo lo que nosotros pues votemos pues lo votemos aquí en esta bolsa esta bolsa no vale yo no pague ni más de 60 dólares por esta bolsa he visto bolsa de hasta ciento y pico de dólares allá adentro esta bolsa me gusta porque aquí tiene unos bolsillos donde puedes poner cosas tiene más bolsillos acá bolsillos aquí bolsillos por todos lados y entonces tienen estos agujeros por aquí la cual yo he visto gente y foto cuando la compré que la gente le mete para le mete herramientas por aquí entienden tiene muchos muchos usos en multi funcional tiene demasiado uso hay gente que la coge para por lo menos yo la cogí para meter otras cositas más o por ejemplo yo le metí acá adentro la sábana mía que me arropé quiero que sepa que hoy fue que yo llegué con malo en este video yo no sé cuándo va a salir esta sábana la voy a botar porque si no llene fango y yo empiezo entonces esto es lo que yo pongo dentro de la plataforma del chip para yo poner encima de esto mi matre aquí tengo mi sleeping bag mi sleeping bag esto para el frío gente esta aguanta no sé cuánto aguante de frío nada mi gorrito de invierno anyway por dentro por dentro ella no te se moja nada ve ese material por dentro que es plástico este evita ve que el agua que las cosas que está acá adentro se mojen ahora al final allá abajo pero a mi mano gente yo no llego en allá abajo lo grande que al final de abajo tiene dos agujeros la cual si usted tiene basura y tiene un tipo de líquido ella pues va a salir por el por el train valve por el por la por los rotitos esos vieron de verdad que la bolsita me gusta le sirve creo no sé si oí los reviews creo que hasta una llanta 42 y hasta la llanta 31 se lo pueden poner yo la amarro como la amarro a ella como ves la forma de la que la amarro es de aquí a acá y en la parte de la puerta la compuerta yo lo pongo en forma de x en forma de x déjame quitarla para que ustedes vean pero déjame quitarla acá arriba porque también quitarle esta perdónenme en que no tengo a nadie que me den que me esté ayudando en el vídeo para hacer el vídeo la quitamos aquí y automáticamente va a caer este vídeo va a ser sin editar lo menos posible en arrabichuelas ok y ahí está gente ahí está la bolsa es bastante grande que debe ser la marca yo he visto gente que tiene estas bolsas hasta por ciento y pique de dólares yo no te recomiendo que tú gastes ciento y pique de dólares cuando tú puedes comprarle esta por 60 dólares quiero creo que vale menos de 60 dólares gente y la que la verdad que la bolsita tú lo puede en multiuso gente lo puso para que usted para lo que usted quiera para llevar cosas entiende como yo ahora mismo quiero en mi sleeping bag para meter basura pero el propósito mío es para meter la basura y la basura que nosotros dijimos a la hora de acampar pero está bien bonita gente en la descripción de este vídeo gente lo baja el link para aquellas personas que lo quieran adquirir le estoy yo la adquirí en amazon como dije una vez más menos de 60 dólares si no la encuentro si no la encuentro te voy a dejar una más o menos parecida porque a veces descontina las cosas por aquí otra razón pero nada muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima